¿Puedo hablar contigo? Ya hablamos lo suficiente, ¿no crees? No, no lo creo Regina, yo reconozco que hice mal en callarme lo que pasó con Mauricio y... Quiero disculparme contigo Ya es demasiado tarde para eso Lo he hecho, hecho está Es que tú no puedes condenarnos a mi mamá y a mí solo por haberte ocultado Ah, no Aunque ya ha sido un error Eso no puede ser más fuerte que todas las muestras de cariño que te hemos dado Ya no sé si esas muestras de cariño sean sinceras Mira, Regina Yo sé que soy una mujer con muchos defectos, pero... Tú sabes que te quiero como una hermana y... Y aunque lo dudes, me duele mucho que nos hayamos distanciado Tal vez yo tengo la culpa porque no he sabido comprender tu dolor, pero... Pero tú tienes que reconocer que has cambiado con nosotras Tal parece que ahora te preocupa más ese caballo que tu propia familia Tal vez porque sé que él nunca me traicionaría ¿Y si estás con eso? Sí Ustedes traicionaron mi confianza Sobre todo tú Ya te dije que yo... Sabes una cosa No estoy tan segura de que Mauricio te haya besado a la fuerza Es porque no me atreví a decirte nada Seré lo que tú quieras Pero nunca me hubiera atrevido a interesarme en el hombre que tú querías Y si tú estás convencida de lo contrario Tal vez sea mejor que me regrese a México Haz lo que se te dé la gana ¿Qué pasó, Goyo? José María Qué bueno que te veo Quería comentarte algo Dime Hoy en la tarde acompañé a tu padre al Panteón de San Ignacio Y él me pidió que arreglara la cripta familiar A mí se me puso la carne de gallina Me dio la sensación de que él quiere estar preparado para... Tú me entiendes, ¿no? Goyo, mi padre está muy enfermo Mucho más de lo que todos pensábamos Vino a los encinos para morir aquí Pero no puede ser Si yo lo veo muy entero Si ya está optimista Porque quiere aparentar que no pasa nada No quiere que los que estamos cerca de él suframos ¿Tú lo conoces? Así lo conozco Si ha sido más que un patrón Un amigo Yo le tengo mucha ley Porque siempre me ha tratado como si fuéramos iguales No sé ¿Por qué Dios se lleva a las personas buenas? No te mortifiques tanto A pesar de todo, mi papá está tranquilo Como él mismo dice, ha vivido una vida plena Tú piensas así porque a ti te enseñaron a ver la muerte de otra manera Pero yo no puedo aceptar tan fácilmente ¿Y tú crees que yo sí? Se trata de mi padre, Goyo Y tú sabes lo mucho que él significa para mí Pues me da mucho gusto que todo se haya arreglado entre Ismael y tú Imagínate cómo me siento yo Y todo se lo debo a Laura De no ser por ella, no creo que Ismael y yo hubiéramos vuelto Pues sí Pero de todas maneras se me hace muy extraño que esa muchacha estuviera en su casa Ya te dije que fue a platicarle de su pleito con José María Me da tanta pena que hayan terminado Pues Laura debería estarle dando gracias al cielo ¿Por qué te disgusta tanto José María, mamá? No es que me disguste propiamente Lo que pasa es que se me hace un muchacho muy raro ¿Por qué? ¿Cuál es el gran misterio que rodea a José María? Y no me digas que ninguno Porque una vez estoy a ti y a papá hablando de eso ¿Por qué no me lo dices? Está bien Te lo voy a contar No se te vaya a ocurrir decir una sola palabra de eso, Silvia Y tú, Fabiola, ya te dije que dejes de meterte en la vida de los demás Estás volviendo igual de chismosa que tu mamá Manuel, me ofendes Solo estoy diciendo la verdad Y les advierto que no quiero volver oírles hablar de este asunto ¿Está claro? Sí ¿Quién es? Blanca, señorita Pasa Señorita, allá abajo la buscan ¿A mí? ¿Quién? El joven Ismael A ver si el joven José María no se enoja cuando se entere, ¿eh? Vaya, ahorrate tus comentarios, Blanca Ismael Qué sorpresa verte a estas horas Tenemos que hablar, Laura ¿De qué? ¿Por qué me forzaste a volver con Fabiola? Bueno, ¿qué no viste que estaba a punto de descubrirnos? Era la única forma de que ella se quedara tranquila Mira, a mí no me importa que se dé cuenta que tú me interesas Pero a mí sí Tenemos que actuar con cautela No me gustaría que Fabiola se sintiera lastimada Mira, ¿qué no te das cuenta que después de lo que pasó hoy entre nosotros Yo no puedo seguir con Fabiola? No se me haría honesto, Laura ¿Y tú crees que a mí me gusta mucho que tú la vayas a visitar todas las noches? ¿Cómo crees que me siento cuando te veo besándola y abrazándola? ¿De veras te dan celos? Hoy te doy una muestra de lo mucho que me importas, ¿no? A menos que tú pienses que así soy con todos los hombres No, no, claro que no Mira, quiero que hagamos esto bien Por favor ¿Está bien? No me gusta estarme escondiendo de nadie A mí tampoco Pero vamos a tener que esperar un poquito de tiempo ¿Cuánto tiempo, Laura? Solo el necesario ¿Sí? Está bien, esperaremos Y por favor No le vayas a contar a nadie lo nuestro Ni siquiera a tu amigo José María, ¿sí? Es que no quiero que la gente hable de mí Bastante tenemos ya en esta casa con todo lo que se dice de mi prima No te preocupes Seré discreto Bueno Ya vete que es muy tarde ¡Shh! Por favor, Ismael Hay mucha gente en la casa Bueno, nos veremos pronto Sí Pero hay que pensar en un lugar seguro Porque ya ves que aquí no se puede estar Y en tu casa menos No te preocupes Yo me encargo de eso Adiós Adiós No era José María con quien estabas platicando, ¿verdad? Ay, qué raro que tú me estés espiando Ay, mira, yo no pierdo el tiempo en esas cosas Iba a mi cocina y yo te vi Ah Mira, Martín, no tengo por qué darte explicaciones Pero lo voy a hacer Era Ismael El novio de la mujer que vino a insultar a Regina Quiso venir a disculparse con mi prima Bueno, ¿y por qué hablaba contigo y no con Regina? Porque yo no se lo permití Tu niña dijo que no quería recibir a nadie en esta casa, ¿no? ¿Qué no eres tú la que siempre me ha pedido que no tenga enfrentamientos con ella? Ay, Laura, ¿sabes qué? Siempre he admirado esa gran habilidad tuya para inventar historias en las que, no sé cómo, siempre sales como una blanca paloma ¿Cómo le haces, eh? Vete al diablo, ¿sí? Perdóname, Emma, pero yo tampoco entiendo por qué te molesta tanto que esos niños entren aquí Es mi casa y tengo derecho a ser respetada Pues entonces, ¿empieza tú por respetar a los demás? Es la historia de siempre, Severiano Yo no cuento contigo, jamás me has apoyado en nada Qué curiosa es la vida, ¿eh? Porque justo hoy, José María me estaba diciendo exactamente lo mismo en relación a ti Él dice que tú nunca lo has apoyado en nada En lo que a él verdaderamente le importa ¿Pero cómo iba a apoyarlo? ¿Ya ves lo que pasó con su obsesión de comer? ¡Severiano! ¡Severiano! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa, Severiano? ¡Severiano! Ayúdame Por favor Severiano, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Ayúdame 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 ¡José María! ¿Puedo levantarme? ¡José María! ¿Qué te pasa, mamá? Tapar ¿Qué tienes? Hay que llevarlo a la cama Pero con cuidado Con cuidado, hijo Apóyate a los ojos ¿Sí? La almohada, la almohada ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que te caíste? Seguramente fue por el dolor en la columna El médico dijo que algo así podía suceder Siento las piernas No, no te angusties, Severiano No, no te angusties ¿A mí? ¿Te dijo el médico qué hay que hacer? Sí, hay que inyectarle un analgésico ¿Tienes alguno en la mano? Sí, en el baño Voy por él Trata de estar tranquilo, papá Así es Vas a estar bien Así es